Muy buen día a todos y cadenas de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Les saluda el Dr. Gerardo y el día de hoy a nuestro tema es los mecanismos de defensa del síndrome de Estocolmo. Continuando con el tema del psicópata, ya vimos los mecanismos de defensa del psicópata, pero hay un derivado con respecto a la psicopatía que es este síndrome que se va a crear desde el psicoanálisis utilizando el mecanismo de defensa de identificación con el agresor, que lo vimos en la psicopatía, pero si éste se une al mecanismo de defensa de idealización o enamoramiento, que sería su nombre técnico, si se unen los dos van a crear el síndrome de Estocolmo. Hay un mecanismo de defensa primario, que es la identificación con el agresor, y el mecanismo de defensa secundario, que va a ser la idealización o el enamoramiento. Al unirse estos dos mecanismos de defensa en el paciente, en la víctima, en el sujeto, lo que va a hacer es crear el afecto de admiración y de enamoramiento al psicópata. Por lo tanto, al unirse este, admiración y enamoramiento al psicópata, bueno, puede ser el psicópata, puede ser del agresor, hay una admiración y enamoramiento del agresor, cuando lo vemos en la vida cotidiana, o de un agresor, no precisamente que hay una persona física como tal. Este psicópata se va a tomar de ejemplo y se va a convertir en un ídolo o en un ideal a seguir para la persona. Esto va a crear que, bueno, se sigan a este tipo de psicópatas, que hay varios ejemplos o hay varios derivados a nivel social con respecto a los psicópatas, pero se va a dar el mismo fenómeno de admiración y enamoramiento a estos personajes trágicos. Entonces, habrá personas que van a tener admiración o enamoramiento por asesinos seriales, por su pareja violenta o parejas violentas, bueno, por algún secuestro, un secuestrador, como es el caso del síndrome de Estocolmo, que ya saben su historia. También puede ser que esta admiración y enamoramiento sea a agresores, así en general, tanto puede ser de la familia, de las parejas, del trabajo, etc., a nivel social. También puede haber una admiración y o un enamoramiento a jefes violentos, pero también da el caso de que esta admiración y enamoramiento se dé a personajes tiránicos o malvados, tanto de la ficción como de la historia. Si hay una admiración o un enamoramiento a estos personajes, que sería como Hitler, Mussolini, Calígula, Nerón, Stalin y otros tantos más que hay en la historia de la humanidad, estamos hablando de un síndrome de Estocolmo, al fin de cuentas, con estos pacientes. Al igual, el síndrome de Estocolmo se va a dar también con la admiración de personajes, bueno, tiránicos o malvados de la ciencia ficción, como serían, bueno, todos los villanos que vemos, bueno, en los cómics, en las películas, en las series, como sería, bueno, el admirar o enamorarse de estos villanos, por ejemplo, bueno, Lex Luthor, el Joker, Magneto, Thanos, el Doctor Doom, y todos los villanos que hay en los cómics o en las películas, en las series, no deja de ser esta fascinación a estos villanos un síndrome de Estocolmo. Bueno, ciertamente, como sabemos y lo vimos en el video pasado, que el psicópata, tanto puede ser pasivo como activo, tanto puede ser la víctima o el victimario, y estamos hablando de que quien admire o se enamore de todos estos psicópatas en sus amplios ejemplos, tanto históricos, tanto actuales, tanto de la ciencia ficción, entonces, bueno, estamos ante esta víctima que idealiza al agresor, que admira al agresor y o también se puede enamorar del agresor. Por eso mismo, cuando conocemos personas o pacientes que tienen esa admiración por estos personajes malvados de la historia o personajes malvados de la ciencia ficción, pues vemos que ahí están activados tanto la identificación con el agresor como la idealización como mecánico de defensa, y bueno, lo que se tiene que hacer, como cualquier otro paciente dentro de la terapia, que es, bueno, quitarlos y mejorar estos mecánicos de defensa, aún los más neuróticos, para que el paciente se pueda zafar de esta agresión pasiva, de estos síntomas de la agresión, que no dejan de ser, a fin de cuentas, esta admiración por los psicópatas o enamoramiento de los psicópatas, este derivado, que a veces lo vemos muy común, tanto puede ser en niños, adolescentes, adultos, bueno, de lo que habla es de esta historia o este historial del paciente de agresión o de violencia, y que, bueno, se puede cambiar, se puede curar, se puede mejorar los mecanismos de defensa para que la persona tenga un mejor apoyo, una mejor resolución y una mejor manera de poder enfrentarse a la violencia y a los agresores en dado caso. Así que, bueno, un derivado del psicópata, que es el síndrome de Estocolmo, hay, bueno, hay películas, hay series que tratan de este, bueno, de este síndrome, como le llaman, y, bueno, la explicación psicoanalítica de el síndrome de Estocolmo. Muchas gracias por su atención, por haber duda o pregunta, con todo gusto lo pueden escribir en la caja de comentarios, si quieren darle like, si quieren compartir el video, si quieren suscribirse, con todo gusto, nosotros encantados de recibir sus likes y sus comentarios. Gracias a todos y que tengan un buen día.